Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este video. En esta ocasión vamos a hablar de la moneda de 5 pesos Cuauhtémoc de 1947 a 1948. Vamos a conocer un poco de su historia y sus costos actuales. También vamos a ver cómo se compara la moneda auténtica contra algunas réplicas. Sin más, pues continuamos. La moneda de 5 pesos Cuauhtémoc se acuñó entre los años 1947 y 1948. Por la devaluación que sufrió México en 1949, se suspendió su acuñación y se regresó a la acuñación de monedas de plata a 5 pesos hasta 1950, pero en una ley menor de plata. La moneda muestra como punto central del diseño el perfil izquierdo del busto de Cuauhtémoc. Un punto interesante de esta bonita moneda es que el mismo diseño del busto de Cuauhtémoc lo podemos ver después, algunos años después, para ser exactos, de las monedas de 50 centavos. Esta moneda es de 1957, pero con un valor nominal de 50 centavos. Y este mismo valor nominal con el mismo diseño de Cuauhtémoc lo podemos ver más adelante. Esta en particular es de 1969, un poco más pequeña. Es el mismo busto, perfil izquierdo de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el último soberano azteca. Desde el principio de su imperio, se enfocó en defender Tenochtitlán de los españoles. Intentó aliarse con otros reyes, ofreciéndoles dejar de cobrar los habituales tributos. Hizo frente a una enfermedad hasta entonces desconocida, como fue la viruela, que atacó mortalmente a la población tenocha. Fortificó la ciudad y sus prendas de guerrero águila resurgieron de entre las cenizas. A los españoles no les fue fácil enfrentarlo, pero su superioridad numérica al final puso en jaque la administración del joven Cuauhtémoc al sitiar la ciudad. El 13 de agosto de 1521, después de la batalla de Tenochtitlán, fue apresado por los españoles, acosado de conspiración y asesinato. Para hablar del costo de la moneda, vamos a usar el catálogo llamado North American Coin and Prices de Harper. Aquí vemos el apartado de la moneda de 5 pesos, pero vamos a concentrarnos en la moneda en cuestión, que es la de Cuauhtémoc. Aquí vemos los años de acuñación que les comentaba, 1947 con 5.110.000 monedas y el 48 con casi 27 millones, que es un año más, un poco más fácil de encontrar. Sin embargo, el costo es muy similar, en condiciones MS63, Mint State 63, ya costadas hasta $32 dólares, unos $650 pesos. En condiciones ya circuladas, pero aún buenas, como la de su servidor, que es un poquito, en condiciones sin circular, llegan a costar hasta $400 pesos. El otro punto importante, es que siendo una moneda muy bonita, he sido blanco de múltiples réplicas. Entre las más famosas, pues obviamente son las chinas, como la que se muestra aquí en pantalla. Es una página muy conocida, de comercio en línea, chino, y ofrecen esas monedas, con un costo de $40 a $77 pesos. Pero como pueden ver, existen algunos patrones en el diseño, como la cara de Cuauhtémoc. No sé si alcancen a ver la diferencia, que hacen notar la diferencia entre ellas dos. Déjenme en los comentarios si pueden ver la diferencia. Evidentemente, estas monedas, pues no son de plata, obviamente, son de metal, tipo de acero, pero no, tampoco fueron acuñadas, fueron moldeadas a presión. Pues ya lo tienen amigos, la moneda de $5 pesos Cuauhtémoc. Una moneda con el más alto contenido de plata. Si les gustó este video, suscríbanse y déjense un like. Sin más, pues nos vemos.